¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Espero que estén teniendo un excelente día, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo. Espero que se les estén pasando súper bien en compañía de sus familiares y amigos. Y el día de hoy chuladas es un video un poco diferente, esto es algo más platicado con ustedes. Saben que si yo sigo, estoy en este escritorio, es porque vamos a platicar. Y el día de hoy quiero hacer un rewind de todo lo que ha pasado este año en mi vida o en mi trabajo o platicar un poquito de ciertas cosas. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, este año hubo mucho trabajo, hicimos muchos shows, estuvimos de gira en Argentina, Perú, Estados Unidos, México y entre otras partes. La verdad es que me la pasé súper bien, pero también les quiero compartir un poquito de todo lo que ha estado pasando en mi vida para que pues lo chequen y vean que muchas de las cosas que uno va anhelando van sucediendo a base de constancia y de plenitud de estar luchando en base a de ello. Entonces vamos a hablar de cómo me fue todo este año. Ok, chuladas, iniciamos el año con una notición de que estaba nominado a los TikTok Awards. Me acuerdo que fue un 3 de enero cuando salieron las nominaciones. Y obviamente pues para todos fue una sorpresa porque TikTok jamás había hecho unos premios. Obviamente TikTok estaba como en su mero apogeo. Y comenzamos el año con una nominación. De ahí también fue cuando empecé a grabar videos con Lalo y el 4 de enero nosotros subimos un video donde yo le había dado una sorpresa de que lo había llevado a Universal Studios que también lo pueden checar, está ahí en el canal del blog para que vayan y lo chequen. Iniciamos el año con la remodelación de la casa donde nos estuvieron poniendo el pasto, habían terminado la cochera de nuestra casa, nos pusieron las plantas y todo. Aquí están apareciendo videos para que vean todo lo que estuvimos grabando, de cómo nos pusieron el césped, cómo estaba quedando el patio de atrás, la cochera y todo. Y la verdad es que eso para nosotros fue como súper padre poder haber logrado eso porque yo tenía muy poquito que me acababa de mudar con Lalo y pues eso pasó también a principios de año. También a principios de año pues ya, bueno, anteriormente en noviembre adoptamos a dos perritos que se llaman Smitty y Leia. Y aquí están apareciendo unos videos de cuando estaban súper chiquitos. De hecho yo les había comprado un suetercito de vaca. Y pues ahí también comenzaba como otra etapa porque yo ya tenía perritos. Pero ahora teníamos dos responsabilidades más que son unos pugs. Y yo sé que mucha gente dice que los pugs no son recomendables, que porque la neta nuestros pugs salieron súper sanos desde que los llevamos a la veterinaria. Nos dimos cuenta que estaban súper sanos. Así que sí, también iniciamos el año con dos hijos nuevos. También en enero, ¿qué pasó? Fue el cumpleaños de Lalo y lo festejamos en un restaurante. Fuimos todos sus amigos pues a festejarle su cumpleaños. Estuvimos ahí en un restaurante que nos invitó un amigo de Lalo justamente. Y pues también festejamos su cumpleaños. También en enero fue cuando me hice los labios, gente. Me hice los labios con el doctor Verduzco, Sergio Verduzco. Y fue como la primera vez que yo intenté como ese tipo de cosas, pues que me había inyectado los labios y así. Después en enero, después de haber aceptado también la nominación, me llegó a mi casa justamente el papelito o la hoja donde ya era la nominación oficial. O sea, todo eso está pasando, se los estoy diciendo literal cronológicamente. O sea, entrando el año supe que estaba nominado porque todo el mundo me etiquetaba, pero ya después a mi casa llegó literal la nominación. Después de eso, gente, también, ¿qué pasó en enero? Bueno, le empezamos a echar más ganas a la casa y también ahora decoramos lo que es el patio de atrás. También pusimos unas lucecitas y pusimos también este como césped y así. Porque primero lo habíamos puesto como en la parte de enfrente y ya después fue la parte de atrás. Y eso también fue como un gran logro porque yo siempre había querido tener un jardín muy amplio. Total que esta casa ya se estaba haciendo un hogar. Nos fuimos a la Ciudad de México porque fueron los TikTok Awards. Fuimos Lalo y yo, estuvimos por allá, nos llevamos un outfit rojo súper padre que nos hicieron. Y pues aquí están apareciendo algunas imágenes y videitos recordando ese bello día. Y aprovechando que ya estaba en Ciudad de México, gente, en enero también fue cuando me hice mi tatuaje de bobe esponja. Que me encantó, me lo hizo Andy, un saludote Andy. Ahí está apareciendo su Instagram, de hecho en el screenshot que está apareciendo por aquí. ¿Qué pasó en enero? También hicimos un viaje a Guadalajara, un viaje muy esperado. Nos fuimos a Ciudad de México y conocimos a varios amigos. Y se preguntarán a qué fuimos a Guadalajara. Fuimos a la boda Van Grini, fuimos a la boda de Cele y Vanas. Estuvimos ahí presentes en ese gran momento. Y justo en, ay la baba, justo en ese momento, cuando estábamos en Guadalajara, nos dimos cuenta que empezaron a salir un montón de noticias en internet y en redes sociales de algunas bromas que habíamos hecho Lalo y yo. Por ejemplo, una dice, Mario Aguilar se molesta con su novio por chocar su auto. Y también hay uno que dice, Mario Aguilar hace llorar a su novio tras correrlo de la casa. Porque hicimos unas bromas, dice, Mario Aguilar sorprendió con los resultados de su cirugía plástica. Porque en diciembre yo me había operado y pues para enero ya se me estaban viendo los resultados. Entonces la gente estaba como hablando mucho de eso. Entonces sí, pues fuimos a Guadalajara a la boda Van Grini. También en enero me hice mi primer cambio de look. Mi primer cambio de look del año que fue que me hice unos chinos en el cabello. Que también a mucha gente como que le dio mucho de qué hablar. Pero a mí me gustó, lo disfruté muchísimo. Fue algo diferente y creo que cuando uno hace este tipo de cambios también como en su imagen también sirve muchísimo. Y después nos dimos cuenta que aparecimos en una revista porque una persona de TV Notas creo nos había entrevistado en la boda de Celia Ivana. Y aparecimos en una revista. Dice, el youtuber Mario Aguilar ya tiene novio. Era la nota, salimos en una revista. También está apareciendo por aquí. Y esas fueron algunas de las cositas que pasaron en enero. De ahí se viene febrero. Febrero fue el amor, el día de San Valentín, el día de que todo mundo, los enamorados hacen cosas bonitas y yo aproveché también. Y le hice una sorpresa a Lalo donde en el jardín le decoré con letras y le hice una cena. De hecho grabamos un video de eso que también está en el canal del blog. Aquí están apareciendo algunas pues noticias y notas y videos que están apareciendo de esa vez que le hice esto a Lalo. También en febrero anuncié mi primera canción ya como oficial que era Volverás. Que era Volverás. Estaba leyendo y dije no me quiero equivocar. Lancé como la convocatoria o anuncié que iba a sacar una canción que era Volverás. Y pues mucha gente me apoyó. Salió en Twitter, algunas notas. Gente estaba como subiendo que iba a sacar la canción. Y también salieron notas de lo de San Valentín. O sea era como que todo estaba pasando al mismo tiempo porque acababa de anunciar la canción. Y también le había hecho como la sorpresa a Lalo de San Valentín. Entonces estaban saliendo notas en internet de lo de que estábamos festejando pues en San Valentín y así. También ¿qué pasó en febrero gente? En febrero mi mamá conoció mi casa por primera vez. La parte, esa parte me la preguntaron muchísimo. ¿Cómo fue la separación entre mi mamá y yo? Porque pues yo y mi mamá, mi mamá y yo vivíamos juntos. Todo el tiempo estuvimos juntos. Pero obviamente como en todas las familias llega un punto en que pues el bebé polluelo tiene que salir a volar. Entonces yo me separé de mi mamá, me vine a vivir con Lalo, me vine a vivir solo, por decir así. Fue cuando yo antes de salirme de mi casa yo ya tenía la mentalidad de salirme de la casa. Y ya después fue cuando conocí a Lalo. Entonces como que todo se dio. Entonces nos vinimos a vivir juntos. Él también ya se quería vivir solo. Entonces como que todo fue muy rápido. Pero la verdad ha sido una de las mejores decisiones. Porque como que también le di libertad a mi mamá. De hecho ahorita mi mamá tiene una relación y se le ve muy contenta la verdad. Entonces como que era algo que ella también necesitaba. Entonces para todas esas personas que siempre me preguntan que cómo fue esa situación. La verdad es que a todos nos benefició. Porque como que ella también ya necesitaba su espacio. O sea es una señora ya mayor, tiene 73 años. Y a pesar de todo ella ahorita está como viviendo su vida también. O sea nunca es tarde para encontrar el amor. También en febrero empiezan las buenas noticias. Y ese día llegué a 15.1 millones de seguidores en TikTok. Este no sé si tenga algo que ver con lo que está pasando ahorita. Pero sí llegué a 15.1 millones en TikTok. También en febrero fue una fecha de muchas experiencias. Salí en varios programas de televisión. Uno de ellos fue al de Feisty Nights. Y que me disfracé de Gloria Trevi. Y tú hice un reto donde estaba vestido de Gloria Trevi. Y la verdad me la pasé súper bien. Ahí lo pudieron ver en la televisión. Y si no aquí está apareciendo un clip de cuando me disfracé de Gloria Trevi. También en febrero me volví a hacer otro cambio de look. Esta vez ya me quité los chinos. Y me hice cuando fue cuando me pelé. Así cerrando ciclos. Y me hice una franja blanca aquí. También eso fue en febrero. En febrero ¿qué pasó también? Salí en Me Caigo de Risa, familia. Un sueño cumplido. Check en mi lista de deseos. Porque yo miraba ese programa. Y yo siempre había querido ir. Y tuve la oportunidad de aparecer en el programa con Feisty. De Me Caigo de Risa. Y la verdad es que lo fui a ver con unos amigos a su casa. Y me la pasé increíble. Gané varios retos. Aquí están apareciendo imágenes y videos de cómo lo estábamos viendo. Y la neta que eso estuvo súper chido. Y en marzo vivimos una experiencia, mis amigos y yo, donde hicimos glamping. Que la neta fue una de las peores experiencias de toda mi vida. Fuimos con Tana, con Jesús, César, Lalo y yo. Y fue una experiencia horrible. La neta nos llovió, hacía un chingo de frío. Se nos metió el agua a la casita de campaña. Pero ahí hay un video en mi Facebook donde la neta la pasamos primero chido. Luego ya se nos acabó toda la comida. La neta no nos preparamos. Estábamos en medio de la nada. Estábamos a dos horas de camino de una carretera. O sea, tipo, aquí está la carretera y pasas dos horas para llegar al glamping y para salir. No había internet, no había señal. Estábamos incomunicados. Fue una falla total cero. O una de dos. O fue una mala experiencia o estamos muy torpes para acampar. De ahí empezaron ya los shows, gente. Me presenté en El Paso, Texas también. O sea, ya había tenido shows. Pero uno de los más importantes para mí fue El Paso. Porque siento que en El Paso me va muy bien. La gente me acepta muchísimo. Y ya habían pasado literal casi tres años de que no me presentaban en El Paso, Texas. Así que fuimos a El Paso. También en marzo fue la primera vez que mis hijos conocieron la calle. Fue la primera vez que ellos salieron a conocer el mundo. Siempre estuvieron aquí en la casa hasta que decidimos comprarles unas correas. Y fue hasta marzo. O sea, literal noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses de cuidado intensivo a nuestros pugs porque teníamos que ponerles todas sus vacunas. No se podían juntar con otros perros. Fue como un caos total para que ellos estuvieran bien. Y en marzo fue cuando ellos recién conocieron la calle. Los sacamos a pasear. Bueno, en marzo la verdad casi no hicimos nada. Aquí en México casi no hay mucho que hacer en marzo. Pero en abril sí pasaron muchas cosas. Muchas cosas muy chidas. En marzo se presentó Gloria Trevi aquí en Tijuana. Y fuimos al concierto de Gloria Trevi. Y ahí empezó a pasar algo. Empezó a pasar algo, gente. O sea, ese día Lalo me estaba diciendo, ven, nos hablan. Y yo, ¿qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Pues me dijeron que sabían que yo estaba ahí y me pasaron al backstage para conocer a Gloria Trevi. Y la neta fue un sueño cumplido. Fue el primero de abril, literal. Inicié abril con todo, así con todo. Fue cuando empecé a tener comunicación con Gloria Trevi. Y la neta es que fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. O sea, Lalo me regaló esos boletos con la intención de literal ir a verla al concierto. Y después mi manager junto con él movieron cielo, mar y tierra para yo poder entrar a conocerla. Y la neta, que lo disfruté. Me acababa de comprar una cheve, gente, ese día. La tenía llenita y cuando me vieron, se la regalé a la señora de al lado, ¿te acuerdas? Y pegué fuga, me salí, corrí y tuve la oportunidad de conocer a Gloria Trevi. Y justo me levanto el 2 de abril y me doy cuenta que ya tengo 15.2 millones en TikTok. También abril fue muy bueno en TikTok. De ahí fue cuando nosotros hicimos el house tour. El 5 de abril subimos el house tour donde Lalo y yo les estábamos enseñando nuestra casa. Cómo es que el avance que llevaba hasta ese momento. Déjenme aquí en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un house tour actualizado. Obviamente déjenmelo aquí en los comentarios. Aquí está apareciendo mi Instagram para que vayan y nos digan si quieren un house tour actualizado. También en abril, el 14 de abril, mi amigo Omar y mi amigo Luis nos hablaron de una experiencia increíble. Vamos a ir a hacer hiking, es una experiencia padrísima, mira, no pasa nada. Y yo dije, wow, sí, pues naturaleza, me hablaron de un río, me hablaron de cosas padrísimas. Yo me fui en shore, gente, yo me fui en shore. Primer error, solazo, un caminar, no había tal río, no existió en ese momento, había una laguna profunda. Me hicieron subirme unas piedras allá a Quinta Su Madre, donde me podía haber muerto. La neta, no, ya me di cuenta que lo rural y yo no nos llevamos, gente. O sea, ellos decían de que no, hay que subir el cerro, por aquí. Yo dije, no, 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 llévenme por el caminito de tierra, me dio conocí, pegamos fuga, la neta. No, güey, no, no, no. Hay un video en mi Facebook también por si quieren ir a ver cómo me la pasé. También el 16 de abril festejamos el cumpleaños de mi madre santa. Fuimos a su casa y en su patio estuvimos festejando su cumpleaños. Aquí están apareciendo videítos. La verdad que cada que mi mamá cumple años, pues a mí me llena de alegría porque es un año más con mi madre. Y justo este año cumplió 73 años. Así que, mamá, si estás viendo esto, yo sé que eres mi fan y siempre me ves. Te mando un besote. Y en esas fechas nosotros ya estábamos haciendo maletas, gente. Haciendo maletas porque pegamos fuga para Argentina. Nos fuimos a Argentina porque yo tenía shows por aquel lado, pero más aparte también nos quedamos otros días extras como para conocer y así. Pero me presenté en Buenos Aires. Ahí está apareciendo. Me presenté en el ópera. Oigan, esto no es cualquier cosa. O sea, ya me había presentado el año pasado en un teatro súper importante y esta vez me fui al ópera. Y la verdad es que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Fue un pedo salir del ópera. Al final la gente estaba tan emocionada que salir fue un shock. Voy a ver si consigo ese clip. Pero la verdad es que fue una súper experiencia. También fue la primera vez que obviamente Lalo conoció a Argentina. Aquí está apareciendo la foto. Al obelisco y pues sí. También en Argentina fue una de las mejores etapas de mi TikTok. Ese día llegué a 15.3 millones. Y en Argentina fue cuando nos pusimos como la meta de empezar a subir videos. Y de hecho uno de los videos más famosos, que es este que está apareciendo por aquí, que es cuando la mamá te pide hacer algo, se volvió súper viral. Tiene un chingo de vistas. Así que muchísimas gracias, gente, por todo el apoyo que me han dado en TikTok. Y fue tan rápido que literal al siguiente día ya tenía 15.4 millones. Y así iba creciendo cada día más y más. También me presenté... Bueno, después llegó ya la hora del show. Me presenté en el teatro Orbeez y así. Y de ahí aprovechamos y nos hicimos unos tatuajes. Y Lalo se tatuó mi nombre. En Argentina nos tatuamos unas cosas. Mi manager, Lalo y yo, y Lalo y yo así. Y en ese ratito le dije, tatuate mi nombre. Y él me dice, ay, sí me la tatúo. Y le digo, tatúatelo pues. Y gente, si quieres subir fotos sin camisa, esa madre va firmada. Aquí está apareciendo una foto donde sale con mi nombre ahí, pues ni monstruo. También me di cuenta y al siguiente día ya tenía 15.5 millones en TikTok. O sea, neta, iba creciendo cañoncísimo. Gracias, de verdad. Síguenme en TikTok. También ya cuando llegamos aquí a Tijuana hicimos un plan de viaje entre amigos. Que era algo que nunca habíamos hecho. Entonces nos fuimos varios amigos a Universal. Y aquí en la foto aparece Tana, Omar, Esteban, Lalo y yo. Y pues nos fuimos a... Jesús no pudo ir porque no tiene visa. Pero generalmente si no ahí estuviera. Y fue como el primer viaje que hemos hecho como todos juntos. Como a algún lugar. Más como con Esteban porque él es como más solitario. Así que estuvo cool. Bueno, lo del viaje ya es mayo. Déjenme decirles que ya estamos en mayo. Era 9 de mayo. Y en mayo desperté con la idea de que ya teníamos 15.9 millones en TikTok. Y no manches, pues ya iba creciendo. Ya iba a llegar a 16 millones. Oigan, ¿cómo pasó todo esto? También en mayo me hice un cambio de look otra vez. Ya saben que yo soy don pelos locos. Y me corté el pelo y me lo hice negro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nunca me lo había pintado en negro. Pero pues fue el momento. También en mayo estuvimos haciendo como que más cambios aquí en la casa. Lalo pintó la pared de negro del cuarto. Y también de la oficina. Así que fue como que empezamos a hacer esos cambios dentro de la casa. También en mayo vivimos una experiencia muy fuerte como equipo. Nos presentamos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Que todo increíble, todo cool. Reynosa los amo muchísimo. Pero con las personas que nos llevaron fue un caos total de desorganización. Casi nos dejan ahí encerrados. Nos taparon la entrada con un sillón. Déjenme en la parte de aquí abajo. Si les gustaría que entre todo el equipo hiciéramos un story time de qué pasó en Reynosa, Tamaulipas. Déjenlo por aquí. También en mayo sale la imagen oficial de que voy a ser coronado en el Pride de la Ciudad de México. Fue también un shock total porque yo tenía muy poco que públicamente había salido del clóset. Entonces esto para mí era como una revelación. Obviamente lo que se ve no se pregunta. Pero qué chingón que los de Pride Ciudad MX me hayan tomado en cuenta para ser coronado. Junto con Johnny Cass que él fue el rey también del Pride de Ciudad de México. Yo fui el rey influencer del Pride Ciudad de México. Y la neta que eso estuvo súper cool. O sea salió la convocatoria, eso salió la imagen. Todavía no era el Pride. De ahí el 17 de mayo llegué a 16 millones de seguidores en TikTok. La neta eso estuvo súper cool. Yo me emocioné muchísimo. Y la neta pues eso te motiva muchísimo a seguir creando contenido. El 20 de mayo también nos presentamos en Toluca. Que ahí es un lugar donde pues marcó mi vida por algo que ya les contamos en Facebook. Porque sufrí uno de mis primeros ataques de pánico más fuertes en toda la existencia de mi vida. Aquí está apareciendo una imagen de cómo yo estaba internado en el hospital horas antes del show. Y si quieren saber más de esto ya hay un video en Facebook. Donde mi equipo y yo estamos platicando y contando cómo fue esa experiencia. Porque sí estuvo muy choqueante. De ahí me di cuenta que el personaje de La Morena les gustaba muchísimo. Y empecé a subir como más contenido de La Morena. Y para el 26 de mayo en el TikTok de La Morena ya teníamos 6.6 millones de seguidores. O sea como un personaje. O sea La Morena tiene más seguidores que yo que en Instagram. Para el 30 de mayo yo ya estaba en Ciudad de México haciendo gira de medios. Porque me iba a presentar en el teatro Metropolitán. Una vez más la neta estaba súper emocionado. Hice varias giras de medios. Estaba en Follow. Estuve en Sale el Sol. Y pues de ahí estuve anunciando de que iba a estar en el teatro Metropolitán. Por aquí están apareciendo videos de cómo se veía mi nombre en la cartelera. En la parte de afuera. Pero bueno en el Metropolitán la neta me la pasé súper cool. Fue una experiencia súper chida. Era mi tercer Metropolitán o cuarto Metropolitán. No me acuerdo. Y la neta que la reacción de la gente siempre ha sido increíble. Ciudad de México los amo por siempre aceptar mi show de comedia. Muchísimas gracias. También para el 4 de junio. Ahora nos vamos a junio. Despertamos con la noticia de que tengo 16.3 millones de seguidores en TikTok. Este pedo iba creciendo súper machín. Así que la neta el año iba viento en popa. A pesar de que pasaron muchas cosas cool gente. También este año fue de mucho aprendizaje. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. También el 6 de junio lancé la convocatoria. Es que no es convocatoria. O sea lancé como el anuncio de que iba a sacar mi segundo sencillo. Que se llama Por Ti. Sencillo donde participaron Eddie y Mitch en el video. Ahí les lancé el pre-say para que la gente pudiera guardar la canción y todo ese rollo. Y me acuerdo que junio fue uno de los meses donde más viajamos. Fue uno de los meses donde más viajamos bien cañón. Y me acuerdo que yo ahí estaba ya cayendo en una depresión muy fuerte. Y en una etapa de mi vida que yo no conocía. Y fue cuando en Instagram tomé la decisión como de subir un comunicado. De que me iba a alejar un poquito de redes sociales. Porque me iba a tomar el tiempo de mi salud. Ahí están apareciendo las imágenes. Y la verdad es que me empecé a tomar como un respiro para mí. Y cuando creí que todo iba bien. Tuvimos un show en Salinas. Que no salió como esperábamos. Se fue el agua en la ciudad. La gente ya estaba ahí presente. Hubo un caos. Toda la gente estaba afuera. No llegaba. Ya había tres horas de retraso y el agua no llegaba en la ciudad. No podíamos hacer el show. Porque en Estados Unidos hay una ley donde si hay como cierta cantidad de gente en un lugar. Tiene que haber agua por si hay un incendio. Los aspersores tienen que funcionar. Después el 23 de junio sale la canción de Por Ti. Y le fue muy bien. Fíjate a la gente le gustó mucho. Aparte que salió Eddie Mitch. Como que a mucha gente le gustó mucho esa canción. Y les digo que junio fue uno de los meses que más viajamos. De ahí tuvimos un viaje a Ciudad de México. Donde hicimos muchísimas colaboraciones. Conocimos a muchísima gente. Fueron literal casi dos semanas de estar en Ciudad de México. Y grabamos con Kaeli, con Yair, con Erli. Con varias personas. Este, con Ricky Arenal. Grabamos con un montón de gente. Y la neta fue como una semana súper pesada. Y yo lo había hecho como para ver si eso me ayudaba mucho en mi ansiedad. Y en mi depresión. Y todo ese rollo. Pero como que este pedo iba aumentando. ¿Sabes? Yo ya estaba medicado, me acuerdo. Pero junio fue un mes muy fuerte. O sea, de muchos viajes y de muchísimo trabajo. En junio llegamos a 16.5 millones de seguidores en TikTok. O sea, había como muchas buenas noticias. Pero algo en mí como que no estaba 100% completo. ¿Saben? También fuimos a Ciudad de México. Después de hacer todas esas colaboraciones. Tuvimos el Pride, que fue el 25 de junio. Este, me acompañó Omar, Lalo, estuvimos ahí. Aquí hay un video donde subo al escenario y toda la gente grita. Y eso es algo importante. O sea, como a veces una persona que está rodeada de tanta gente que te quiere y que te ama. Se siente tan sola y tan dañada. Y déjenme decirles que si están pasando por algo así. Depende de ti que sea algo pasajero. O sea, depende de ti echarle ganas, tratarte, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra. La paz mental y la salud mental es algo muy importante que se tiene que tratar. Y les digo que ese mes viajamos un montón. Terminando el Pride, literal, como antes de la semana, viajamos a Lima, Perú. Y la pasamos, la verdad, súper bien. En Perú llegué a 16.6 millones. Que varios de mi equipo fueron a Perú por primera vez. Literalmente Esteban, Omar, Lalo. Era la primera vez que íbamos a Perú. Y estando en Perú, lancé el anuncio de que iba a sacar un remake de mi canción He Sido Yo. Pues se viene julio. Llega julio y nos vamos al show de Monterrey. También fue en un show muy importante para mí porque estábamos regresando de la pandemia. Y la neta que regresar de pandemia fue muy difícil para todos los que hacemos teatro. O sea, que la gente volviera a salir, volviera a confiar de que nos iban a cancelar los eventos. Era como volver a tocar piedra. Pero ahí andábamos en Monterrey. Y de Monterrey me lancé a Ciudad de México otra vez. Porque fueron los ensayos de los MTV Miao. O sea, ese mes yo andaba. Junio y julio fue. Traca, ta, traca, ta, traca. No vas a conocer tu casa. Nos fuimos a Ciudad de México. Estuve en los ensayos de los MTV Miao. Fueron los MTV Miao. Aquí está la alfombra. Me encantó mi outfit. Fue la primera vez que me arriesgué todavía más de lo que ya me había arriesgado en una alfombra. Y aparte conocí a las perdidas. Conocí a la multimillonaria. También la conocí. Me tomé una foto. Dice que le mandaran un saludo a Lalo. La mamá. Fue la primera vez que me disfracé de madre. Para ponerme la alfombra roja. Y tomarme una foto con el personaje. La neta estuvo súper chingón. Porque el personaje de la mamá. Tuvo una participación en los MTV Miao. Aquí están apareciendo unas imágenes. De cómo me estaban maquillando. Y fue una participación con Paco de Miguel. Y con Jair Sánchez. Literal. Hicimos como un rap. Y todo así como de Becky G. La verdad estuvo súper divertido. Fue una experiencia súper cool. Y ese mismo día llegamos a 16.7 millones de seguidores en TikTok. Después de eso, gente. Julio. Se viene la polémica. Disney Challenge, gente. Ay, no. Llegamos. Se tenía que tocar. 19 de julio comienza el Disney Challenge. Ahí estoy con Omar, Jessica, Lalo y yo. Luchando y dando todo de nosotros para poder ganar. ¿Y qué creen? Se logró. Ganamos el Disney Challenge. Pues le pese que le pese. Por nuestro esfuerzo. Fuimos los ganadores de este año del Disney Challenge. Aquí están viendo la foto con nuestro premio. Y este día llegamos a 17 millones de seguidores en TikTok. O sea, toda la que gano el Disney Challenge. Llego a 17 millones en TikTok. Qué mejor que eso, la neta. Y ahí yo ya iba como para arriba. Yo ya iba como para arriba, raza. Yo ya iba para arriba. Pero no iba tan bien. Entonces, también en esas fechas grabamos el video musical que creo que ha sido el más largo en publicarse hasta ahorita. Que es de mi nuevo sencillo que ya no sé que es No Que Va. De mi nuevo EP que se llama Quiero Bailar. Ese fue una grabación exhaustiva, familia. O sea, la camioneta, la alberca, la esto, la otro. Fue una cosa impresionante. El video, la verdad, está increíble. De verdad, gracias a Jesús, que es mi editor, que se rifa editando mis videos. La neta, se la rifa en Machín. Estoy seguro que va a poner una foto de él. Y va a poner el mejor editor del mundo. Siempre lo hace. Entonces, ahí estábamos grabando el video musical. Y después de ahí, se viene agosto. Se viene agosto. Dejamos atrás polémicas, peleas, pleitos y malas amistades. Lo dejamos atrás y se viene agosto con buenas noticias. Me fui a ¿Cuál es el bueno? Nuevo programa de televisión. Voy, participo. Tú fuiste con nosotros, ¿verdad? Fuimos, estuvimos ahí. Yo, mira, atinándole a quién chingados iba a ser el más perrón de todos. ¿Y qué creen? ¡Gané! ¡Güey! O sea, era mi año de las victorias. Total que gané. Gané, la neta, bien merecido. Gané. Gané, familia. Y en agosto fue cuando se me reventó la tacha. Se me reventó la tacha bien Machín. Prendí la cámara y subí un video que se llama No Estoy Bien. Que fue un video donde ya les platiqué todo lo que estaba pasando. O sea, pónganse a pensar poquito todo lo que les estoy diciendo que pasó. Cómo iba arreglando mi casa. Salía en programas de televisión. Tenía shows. Tenía todo. Pero yo a la vez yo no me sentía bien. Por eso les digo que la salud mental es muy importante porque puedes tener todo y a la vez no tener nada. Sentir que no tienes nada. Y eso le publiqué el 12 de agosto y la neta es que recibí. Yo sé que hay aquí algo que quiero tocar. Hay mucha gente que dice es que lo haces para llamar la atención. Es que no, miren, a veces es importante como figura pública darle a entender a la gente que no estás bien. Porque luego ellos te ven en la calle y ven que no traes la chispa que ven en los videos y creen que eres sangrón. Creen que eres mamón. Pero realmente yo este año fueron muchos cambios en mi mente. Desde venirme a vivir con Lalo fue algo muy difícil. Dejar a mi mamá, la casa, nuevas experiencias, nuevas responsabilidades, viajar, el show, regresar a los escenarios. Fueron un montón de cosas que la verdad me tronaron la tacha y era importante como hablarlo con ustedes. Porque pues ustedes son parte de nuestra familia obviamente. Después de ahí anuncié que iba a sacar un nuevo remake de mi canción Mi Reina que lo grabamos aquí en Playas de Tijuana. Y pues la verdad yo tenía muchas ganas de esa música que ya había sacado antes volverla a hacer. Y de verdad la hice con todo el cariño y el amor. Si no han escuchado esas nuevas canciones pueden ir a mi canal de música y ya están ahí. O pueden buscarlas en Spotify. El 15 de agosto después de todo tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles a la premiere de She-Hulk. Que es de parte de Disney. Y Omar me armó el outfit y todo el rollo. Y nos fuimos a Los Ángeles. Fui de vuelta. Y pues ahí andaba yo en la alfombra morada de She-Hulk. Gente, eso fue increíble. O sea, es un paso muy grande. Y yo ahorita acepto que fue increíble. Pero en ese momento, ¿qué te dije? Uy, ya me quiero ir. O sea, no me siento cómodo. Siento que hay mucha gente. Así como que... Estaba viviendo una de las mejores experiencias de mi vida. Estaba en una alfombra oficial de Disney. Fui a la premiere de She-Hulk. Y dentro de mí algo no seguía bien. Fui, cumplí, agradecí y me regresé a mi casa. O sea, la verdad es que todavía me abrumaba muchísimo como el estar en contacto con tanta gente. Porque eso es algo que ustedes tienen que saber. Yo soy una persona a cero contacto. Parece que no, pero sí, eso ya lo hablaremos en otro video. También en agosto, familia, me hice un cambio de look. Que fue el que traigo ahorita, pero en gris. Según yo me lo había pintado gris. Que ni me quedó gris, ¿te acuerdas? No sé, no pude llegar a mi tonalidad gris. Porque mi cabello ya estaba muy tratado. Pero pues fue cuando me empecé como a dejar crecer el cabello. También en agosto fue mi show en Tijuana. Fue mi show en Tijuana. Que fue un show sold out. Pero acababan de pasar varias cosas en la ciudad. Bueno, de 3 mil y cacho de personas, fueron como 400. Cuando mucho. Por lo que había pasado en Tijuana de unas balaceras y así. Que se puso muy feo en la ciudad. Y aún así dimos el show. Cumplimos. Y espero que cuando vuelva a dar otro show. Pues la gente, ahora sí, que compró. Porque literal veíamos las gráficas. Y era como, es que está sold out. Pero la gente no llega. Y era como que es que no va a llegar la gente por lo que pasó. Era la feria de Tijuana. Y pues así di el show. Y la verdad, yo agradecido con la gente que se arriesgó. Y se tomó la libertad de ir, la verdad. Yo me la pasé muy bien. También en agosto fue una de las fechas más importantes que he hecho. Me presenté en Los Ángeles. En uno de los teatros más importantes de Los Ángeles. Que fue en The Wiltern. Que fue una experiencia increíble. Es un teatro muy reconocido. Es un teatro de muchos años. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda. Ver cómo seguiendo ese teatro. Y la gente fue a disfrutar del show. Gracias de verdad a toda la gente latina y no latina. Porque no lo creerán. Pero a mis shows de Estados Unidos va gente que ni siquiera habla español. O sea, hay personas que están casadas con gente que no habla español. Y se ríen. Se estarán burlando de mí. También en agosto fue el Baja Beach Fest. Y tuve la oportunidad de subirme a un helicóptero por segunda vez en mi vida. La primera vez que me subí fue aquí en Tijuana. En un helicóptero. Literal, nomás me hicieron como así. Fue en la Canaco. ¿Ubica en la Canaco? Fue ahí en la Canaco. Y de ahí. Y aquí sí me dieron un rol raza. Yo andaba, era, volando por los aires. Mario Volador de Papantla. En un helicóptero. Increíble. Conocí a Nati Natasha. Y me reconoció, güey. ¿Verdad que sí? Y tú también. El Lalo es bien fangirl. Él la vio y dijo, yo sí voy a tomar foto. Corrió. Y ahí voy atrás de él. Y cuando la Nati Natasha me ve, me dice, me hace, ah, como que así. Y ya se la llevaron sus güeres. Y yo, no, 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 no. Y sí se tomó foto conmigo y hasta la hizo así. También en agosto se anunciaron los Kid Choice Awards. Y me invitaron a la alfombra. Y Eruz, te mando un besote, Eruz. Yo sé que ves los videos. Me diseñó algo padrísimo para los Kid Choice Awards. Aquí estoy con Bob Esponja. La verdad, me la pasé muy bien. También en agosto hice la sesión de fotos de mi primera portada de revista. Y la verdad es que estaba súper emocionado. Hicimos ahí como una sesión de fotos para mi primera portada de revista. Y también aquí les está apareciendo la portada. Y el 30 de agosto anuncié también uno de mis nuevas canciones, que fue Ya me superaste. Que la neta ese video también fue un caos total de 24 horas de grabación. Y la verdad es que el resultado me encantó. Vuelvo a decir, Jesús se rifa bien machín con la edición de los videos. Y la neta, pues ahí está el resultado. Lo pueden ir a ver al canal. Y fue cuando en agosto nos tomamos como un break porque no había como shows. Pasaron los kits y fue como que es raro estar aquí en la casa. Y porque estábamos como haciendo tiempo porque se venía septiembre. En septiembre me hice otro cambio look que fue cuando me hice las trenzas por primera. Nunca me he hecho trenzas en mi vida. Bueno, sí, pero no pegaditas así. Me hice trenzas porque hice una presentación en vivo por primera vez en un programa de televisión de mi canción. Ya me superaste. La neta, yo estaba todo nervioso. Obviamente fue playback, gente. Yo sé que la gente dice, es playback. Obviamente en los programas siempre es playback. En los programas no están preparados con el sonido. O sea, te dicen de que mándame la pista. Y entonces yo ahí la di toda. Ustedes finjan que fue en vivo. Me salió perrísimo, afinadísimo. Ustedes crean que fue en vivo, ¿ok? No me bajen el autoestima. De ahí me fui a Las Vegas porque nos invitaron a un evento que era el ALB Las Vegas. Donde estuvo Franco Escamilla. Donde estuvo la India Yuridia. Muchos comediantes que la neta yo admiro muchísimo. Con Franco ya había estado en Tirando Bola. Yo siempre quise conocer a la India Yuridia. O sea, aquí lo importante fue el señor Teo González. Que para mí es un comediante cabrón. Y el vato dice que es mi padrino. O sea, ese día me dijo, yo voy a ser tu padrino. Me encanta lo que haces, mis hijos. Y tuve la oportunidad de platicar con Teo González. Y me dio muchos consejos de vida. Platicamos de muchas cosas. Me contó su vida, todo lo que él pasó de joven. Y la neta yo agradecido con la vida y con Dios. Porque ahí estábamos la India Yuridia. O sea, Yuridia. Teo y yo en un camerino. Plática y plática. De ahí, chuladas, vino otra experiencia. Mi manager me habla. También esto fue en agosto. Y me dice, adivina lo que te acabo de conseguir. Y yo, dime. ¿Dinero? Ah, me dice, no. Una grabación con Gloria Trevillo. ¿Qué? Y ahí fue cuando yo me llevé a El Omar para que la conocía. ¿Por qué nunca subiste la foto? ¿No te gustó cómo saliste o qué? ¿O sí la subiste? ¿Qué es la cara de la cine? ¿Pero vos edítala? Edítala. Nos fuimos a uno de los teatros también ya más importantes de Estados Unidos, que es el YouTube Theater. Fuimos a grabar con Gloria Trevi. Estuvimos en su camerino. Nos dio sus ideas. Grabamos un sketch con la mamá, que también está en mi canal. Check de mi lista. Sueño cumplido. Gloria, hay que hacer una canción. O sea, ¿qué onda? Apóyame. La neta, o sea, ¿qué traes? Y súper linda. La neta, súper linda. Súper buena onda. Súper creativa. Lo que ella quería que saliera en el video y así. Y aparte nos invitó a su concierto. O sea, nos dejó ahí en el concierto. Primera fila. O sea, que la Jessica se peleó con un señor y lo sacaron y todo, pero todo bien. O sea, todo bien. Después, en septiembre, fui al It's LA Parade de la Independencia de México en Los Ángeles y me dieron un certificado. ¿Dónde está mi certificado? Me dieron un certificado del It's LA Parade porque fui invitado especial. Ahí andaba yo saludando en una carroza. Aquí está apareciendo la foto del It's LA Parade. La neta, que todo cool. Y el 18 de septiembre me cita mi mamá en su casa y me hicieron una fiesta sorpresa. Mi familia, por mi cumpleaños, yo cumplo el 23 de septiembre. Fuimos, ahí estuve con mi mamá. Me hizo una comidita, un pastel. La verdad, la pasé muy bien. Y después de pasar mi cumpleaños con mi familia, fue cuando me desconecté y nos fuimos de vacaciones, mis amigos y yo, a Cancún a pasarla chido, a pasarla padre. Fue la primera vez de Omar en Cocobongo. La segunda vez de Lalo en Cocobongo. La neta, está perrísimo. No es promoción ni nada, pero si pueden ir a Cocobongo, vayan, güey. Está perrísimo. Y después de eso, gente, el primero... Bueno, después de la neta, ya no hay mucho que decir de septiembre porque todo septiembre estuve de vacaciones, la neta. De ahí viene octubre, que en octubre anuncié la imagen oficial, porque ya la cambié, de mi nuevo EP que se llama Quiero Bailar. Esa imagen que saqué era como la imagen oficial al principio, pero después decidimos cambiarla. En octubre fue un mes difícil porque mi mamá pasó por una situación complicada de salud y estuvo internada, entonces era una cirugía muy grave. Gracias a Dios, todo salió bien. La doctora que la atendió, súper bien la atendieron. Y la verdad es que este tipo de cosas con mi mamá son las que, pues, me llenan. Me llena mucho poder estar para mi mamá y cuando ella pasa por estas situaciones graves, sabe que yo y todos mis hermanos siempre vamos a estar ahí con ella. El 10 de octubre estaba haciendo yo una sesión de fotos para mi segunda portada de revista también. La neta, todo iba viento en popa, como que mi mente este año fue como de muchas emociones encontradas y como me estaban pasando cosas buenas, pero dentro de mi cabeza estaban pasando cosas raras y pues al final del día todo se agradece muchísimo. Y en octubre también fue una experiencia muy bonita, familiar, hablo de Lalo y mía y amigos también, porque fue la primera vez que decoramos nuestra casa de Halloween. Y quieran que no, ese tipo de cosas son cosas que marcan tu vida. Fue la primera vez como que decoramos de Halloween y pusimos luces y pusimos calabacitas y decoramos como de Halloween y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque aquí en el residencial donde vivimos se acostumbra mucho, vive mucho americano. Vive mucho americano, mucho jubilado, como mucha gente que vive en Estados Unidos y como viene acá, entonces se festeja mucho así aquí en donde vivimos. Si se hacen caravanas de niños que salen a pedir dulces, entonces nosotros hicimos una casita del terror donde la gente entraba y los asustábamos, todos mis amigos estábamos disfrazados y les entregábamos los dulces y la neta que fue una experiencia bien bonita. Ahí tenemos un video. En el video fuimos a la fiesta de Kenya Oz de su lanzamiento de K23. Nos invitaron a su fiesta, la verdad, súper padre todo. Me entrevistó Yerimoa en la alfombra. Kenya se acercó a saludarme, es una persona súper linda. Yo a ella la conozco desde Badabium. Y vino a grabar a mi casa y nos tomamos fotos y ahí hubo como una amistad. Obviamente ella ahorita está en su pedo, en su vida y qué chingón que le está yendo cool. Pero lo padre de ella es que sí reconoce a la gente que estuvo con ella desde sus inicios y se acercó a la mesa donde yo estaba y nos saludó y me abrazó. Y después me tomé una foto con ella y hasta dijo, ¡ay, tú eres el esposo! Te empezó a decir, ¿verdad? Y súper linda ella, la neta. Y qué bueno que le está yendo súper bien. Luego el 27 de octubre nos fuimos a la Ciudad de México porque fueron los Elliot Awards. Y Lalo y yo fuimos. Ah, fue su tercera alfombra. Segundo Elliot, nos fuimos en formato. Nuestro vestuario, ¿qué era, amor? Era como Harry Potter mezclado con elfo, mezclado con Hagrid, mezclado con antaño pero fashion. A mí me encantó. Mucha gente nos lo chuleó y mucha gente lo dio. Fue como que ahí estuvo, pero mira, dimos de qué hablar. La foto ahí está. El 29 de octubre hicimos una fiesta de Halloween en Casa de Omar y nos disfrazamos de las chicas súper poderosas. Yo era bombón, Lalo era burbuja y Jorge era bellota. Aquí está la foto. Neta, nos veíamos súper cagados. Luego nos vamos a noviembre, gente. Ya mero terminamos el año. El 3 de noviembre les lancé en una historia el nombre de todas las canciones de mi próximo EP. Y la verdad es que tuvieron muy buena respuesta. Hasta les empecé a lanzar como pedacitos de las canciones. Este letrero de que alerta comercial. Oigan, este EP que voy a sacar es un EP muy bailable, muy electrónico, con la voz muy editada, muy punchis punchis. O sea, la voz así robotizada, tipo como las canciones de los 2000, ¿sabes? Espero que les guste mucho porque lo trabajamos muchísimo. Vamos a hacer videos musicales y todo, pero eso es para que perrilen hasta el piso. Hay una canción donde me la doy de heterosexual, así que ustedes sabrán si la quieren escuchar. También el 6 de noviembre volvimos a viajar a la Ciudad de México porque plasmé mis huellas en la Plaza de las Estrellas. Fui y plasmé mis huellas. Hicimos como un pequeño miran-grid con gente. Todavía falta la revelación de las huellas. Después les vamos a estar anunciando, pero eso también fue algo increíble. Este año estuvo lleno de sorpresas, de cambios. Y el dejar mis huellas ahí para siempre en la Plaza de las Estrellas es un honor para mí. La neta, muchísimas gracias porque todo esto es gracias a todos ustedes, de verdad. Después del 8 de noviembre nos quedamos en Ciudad de México porque fue Expo Compositores. Fue mi primer evento como compositor y cantante, donde me llevé a varias personas de mi agencia, de Albe Group, que también hacen música o que también están en redes. Y recibí un reconocimiento por parte de Google LA, que ese sí lo tengo aquí. Es un certificado de apreciación. Aquí está el certificado. ¿Sí se ve? No sé si se ve por la luz. Pero es un certificado por parte del Estado de Los Ángeles. Noviembre era época de respiro. El 17 de noviembre pusimos nuestro primer pino navideño. El año pasado tuvimos un pino navideño también, pero estaba bien chiquitito. Lo teníamos ahí en las escaleras. De hecho, ese pino de Navidad sale en la canción de Volverás. Jesús, ponlo. Sale ahí el pinillo miado, pero con mucho amor. Y esta vez sí decoramos un pino bien grandote. Y la neta, yo amé mi pino. Amaste tu pino. Quedó hermoso el pino. El 24 de noviembre hicimos otra sesión de fotos para la próxima revista, donde Jesús me tomó las fotos, me las editó otro amigo y así. Y pues aquí está el resultado de las fotos de la portada de revista. Y de ahí yo dije, ya, ya no quiero trabajo. Me voy a ir a un crucero. Nos fuimos a un crucero por nuestro aniversario, Lalo y yo, al crucero de Disney. La neta, fue una de las experiencias más locas que he vivido en mi vida. La gente que ya ha ido a un crucero lo entenderá. Y los que no, espero que algún día tengan la oportunidad de ir a un crucero porque es algo que juega con tu cabeza. No sabes dónde fregados andas, qué tan rápido va el barco. Está increíble. Y luego Disney es pura magia. O sea, chingo de cosas. Va a haber videos aquí en el canal de Disney. Alerta, spoiler. Fui a Disney con toda la ilusión al crucero y me llevé dos memorias. En la primera memoria grabé los primeros dos días, que es donde les mostraba todo el barco y todo el rollo. Y esa memoria la perdí. Se me quedó en el barco. No la pude recuperar. Solamente pude recuperar la segunda memoria, que es donde hicimos la parada en Isla Skyman, el room tour y la parada en la isla de Disney. Así que son los tres videos que les vamos a subir. Lalo también les va a subir un room tour. Así que perdónenme. De verdad, no saben cómo me puse eso. También me dio un bajón horrible. Para mí perder algo me pega muy cabrón, ¿sí o no? Perder algo me pega muy fuerte. Una vez olvidé mis crocs en un hotel y neta ya ni quería ir de viaje. Ya no quería ni salir. A mí eso me pega muchísimo. Ya hablamos con los agentes de Disney y nos mandan en el correo de que hasta la fecha no se ha encontrado nada. Así que si no hay algo para entonces, vamos a subir solo esos videos. Pero la verdad, yo lo disfruté muchísimo. Y bueno, gente, dentro de todo lo que ha estado pasando, nosotros teníamos un proyecto en la casa que queríamos hacer. Al principio nuestra idea era solamente dejar el jardín. Pero después yo, yo acepto que yo soy el de las ideas locas. Le dije, ala, lo hay que poner alberca. Y pues nos costó un huevo, pero tengo alberca en mi casa, por fin. Es un sueño que siempre había querido cumplir en mi vida. Es un sueño que yo creo que muchos anhelamos desde chiquitos cuando ves las telenovelas y ves esas mansiones y esas casas. Mi casa no es una mansión, obviamente, pero tengo la oportunidad de por fin decir que en base a nuestro trabajo, a mi trabajo, a todo lo que he hecho, a todo lo que he ahorrado, a todo lo que he trabajado con marcas y todo, pude ahorrar y poder poner una alberca y un jardín perro en mi casa. Aquí les está apareciendo como el procedimiento de la alberca y como ya como quedó casi al final. Y ahorita les voy a hacer una toma de ya el final porque ahorita, de hecho, ahorita en este momento están poniendo unas jardineras. Y la neta es que estoy súper agradecido con Dios, con mi familia, con Lalo, con mis amigos, con toda la gente cercana que ha confiado en mí, que ha confiado en mi proyecto, en mi trabajo y que me dan ánimos para seguir adelante porque esto no se acaba hasta que se acaba. Lalo ya me dijo que su proyecto también de vida, estando juntos, es seguir haciendo crecer la casa. Queremos tener la casa de nuestros sueños y la neta, esto es motivación para ustedes. Neta, trabajen. A mí no me salgan con que los sueños se cumplen. Sí, sí se cumplen. Trabaja por ellos. Trabaja. Esfuérzate. Sacrifica tiempo. Sacrifica lo que tengas que sacrificar. No te sacrifiques tú. No te m***es. ¿No? Pero sacrifica. Yo he sacrificado muchas cosas, gente, por mi trabajo, mis shows, no ver a mi familia, no estar en momentos importantes. Y todo eso tiene un fruto. Mi familia está orgullosa de mí. Mi mamá está orgullosa de mí. Sé que Lalo está orgullosa de mí. Sé que la gente cercana a mí está orgullosa de mí. Me apoya muchísimo. Y esto es un sueño cumplido. Yo sé que mucha gente dice, eso es un lujo. Pero sí, uno trabaja para darse los lujos que uno quiere. Y para mí mi casa es mi lugar seguro. Y tener este proyecto para mí ha sido el mejor cierre de año. Pude cerrar el año con broche de oro en algo que es mi hogar. Y pues bueno, gente, eso fueron algunas de las cosas como más importantes. Fuera de que hice shows y todo, obviamente no puse cada show porque son demasiados, gracias a Dios. Este 2022 fue un año lleno de aprendizajes, lleno de trabajo, lleno de complicaciones, de aprendizajes, de salud mental, de emociones encontradas. Este año marcó mi vida. De verdad se los digo de todo corazón. Pensé que la pandemia era la que había marcado mi vida, pero 2022 marcó mi vida. Hice cambios en mi equipo de trabajo. Hice cambios en mi vida personal, en mi vida mental, en mi vida social. Hice muchos cambios que yo quiero que sean para bien. He aprendido a equivocarme. He aprendido que de los errores se aprende y que hablando la gente se entiende. De verdad, gente, no cierren el año teniendo problemas con nadie. No es bueno. Hablen con la gente que tengan problemas. Lleguen a un acuerdo y cierren el año con paz, con mucho amor. Y es algo que siempre les van a decir. Pero de verdad les digo, gracias por haber estado en mi vida este año. Espero que el 2023 venga con más cosas, más proyectos, más trabajo para todos ustedes, para mí, para mi familia. Les deseo mucha salud, que es lo más importante antes que todo. Que tengan muchísima salud. Los quiero un chingo de verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado este año. Y pues nos seguimos viendo por aquí, por el canal. Bye. Gracias. 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 Gracias.